Hola que tal amigos de mexicanos por España, les saluda una vez más Carla Medina con la cápsula de marketing redes sociales y tecnología. Seguro que todos hemos escuchado la famosa frase de toda publicidad es buena publicidad, pero la verdad es que nada más lejos de la realidad y aunque es cierto que la mala publicidad puede llamar la atención sobre tu marca personal y expandir tu alcance, recuerda que las primeras impresiones siempre son las más importantes y si tu marca de negocio o marca personal se llega a ver afectada por una de estas características negativas va a ser difícil que después puedas cambiar esa percepción. Así que en esta cápsula te hablaré de cómo asociar tu marca y construirla de una manera positiva. Vamos a comenzar explicando lo que es la asociación de marca. Este término son las cualidades, rasgos, emociones o conceptos que se asocian a un negocio o a una persona como profesional. Por lo general es lo que le viene a la mente a las personas cuando piensa en esa marca personal y es posible que a veces no refleje realmente quiénes somos. Te voy a mostrar varios factores que incluyen en esta asociación de la marca. El primero es el logotipo y los colores que utilizas, la experiencia del cliente, la calidad del producto o de tu servicio, el boca a boca, la reputación que vayas haciendo poco a poco, los anuncios que hagas y tu presencia en las redes sociales también es muy importante. Te voy a dar algunos ejemplos para que sepas cómo son las asociaciones de marca. ¿Qué se te viene a la mente si te digo el papel de baño Charmin? Pues seguramente se te viene a la mente ositos, papel higiénico blandito. Y si te digo, por ejemplo, Google, pues seguramente se te vendrá a la mente búsqueda, respuestas, información. Así es como las marcas y los influencers que sigues también tienen un reflejo en tu marca personal. Además, hoy todo el mundo espera que te expreses sobre temas sociales y políticos, así que tienes que serlo, pero cuidado con tus opiniones cuando las pongas en redes sociales porque esto puede llevar a alguna crisis. ¿Y qué pasa cuando ocurre una crisis? Pues que cada minuto cuenta. Si ya has cometido un grave error en tus redes sociales hablando de algo de lo que no deberías, tu primer deseo seguramente es controlar la situación para asegurarse que tu reputación online no sufra graves daños y que no te enfrentes a una reacción violenta a largo plazo. Así que con esto en mente, tienes que tener un plan antes con pasos prácticos de cómo abordarías los problemas para así resolverlos rápidamente y que repares las violaciones que has dañado con ese grave error. Y es que bueno, construir una asociación de marca personal positiva es muy favorable para tu negocio si eres emprendedor o para tu carrera profesional y es un proceso interminable a medida que vas creciendo y evolucionando. Pero la buena noticia es que el factor más importante, tú lo puedes controlar y tú puedes hacer algo para construir una imagen positiva en redes sociales y en todo lo demás que te rodea. Hasta aquí mi cápsula del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nosotros volvemos ahora a cabina con Toño Muñiz y más mexicanos por España. Hasta luego.